Y justo hubo un culto de mujeres aquí en Aposento Alto Y yo me tocó compartir la palabra y yo llegué Entre las cosas que el Señor ponía en mi corazón puso este verso que decía Que ya no había más valientes Se habían acabado los guerreros Y con esa frase hasta que yo Débora me levanté Y la tenía en mi corazón, fíjese y como pesaba en mi corazón Y entonces le hablé a mi hermano Él no sabía que yo sabía que él estaba buscando un verso base Pero yo sabía Y así se lo pasé como en un papelito Y le dije mira Ahí está Y el Señor de verdad que todo lo ha hecho perfecto verdad No sé por qué nos sigue sorprendiendo pero Pero Él lo hace perfecto Y cuando nos agarramos ese rema Dijimos si es momento de levantarnos De levantarnos y resplandecer Ha llegado nuestra luz y la gloria De Jehová ha venido sobre nosotros Y yo le decía al Señor ok Que hermoso amén Nos vamos sobre esto Y después se me da la noticia Hanna hey por cierto Me lo dijeron así como Hanna por cierto mira te toca predicar el día del evento Y yo Yo decía yo pensé que le había dejado Verdad dejado esto a alguien más Verdad yo yo solo quería dejar la idea ahí Y fíjese que el Señor en todos estos días Si usted se ha fijado ha habido mucho ataque para este evento Y evidentemente es porque el enemigo no está contento con lo que está pasando Pero mueve mi corazón mucho saber que Dios es un Dios de detalles Un Dios de estrategias Y un Dios que lo mueve todo Y que cada puntada que Él da La da con propósito Así que si estamos aquí hoy Créame que es porque el Señor quería sanar nuestro corazón Amén Yo quiero pedirle que me acompañe a nuestro verso base Jueces 5-7 Estoy leyendo la nueva Biblia internacional La nueva versión internacional y dice así Los guerreros de Israel desaparecieron Desaparecieron hasta que yo me levanté Yo Débora me levanté como una madre en Israel Si me puede acompañar en palabra de oración Padre amado te damos gracias Señor Gracias por el privilegio de ser llamadas hijas tuyas De ser hijas de Dios Gracias Señor porque tenemos libre acceso a tu palabra Gracias Señor porque podemos entrar confiadamente Gracias Señor porque en tus propósitos eternos Estaba que nosotros estuviéramos aquí en tu casa hoy Recibiendo la palabra que tú tienes para nosotros Espíritu Santo te pido que tomes el control de todas las cosas Pon carbón encendido en mis labios Señor Así como dijiste en las profecías Pon carbón encendido en mis labios Y que nada salga de mí Si no viene de ti Ahí donde está le voy a pedir que le diga Señor Dame oídos sensibles Dame corazón sensible Señor Para poder oír tu voz Y si oigo hoy tu voz que no se endurezca mi corazón Sino que yo pueda recibir la buena semilla que viene de ti Y que sea sembrada en mí para germinar y dar fruto Al ciento por uno para tu gloria y para tu honra Te damos gracias toda la gloria y la honra es solo tuya Todo esto te lo pedimos en tu nombre Cristo Amén y Amén Hoy sí vamos a empezar Fíjese que me llamaba mucho la atención Porque dice que habían desaparecido Todos los valientes Todos los valientes Dice hasta que yo me levanté Hasta que me levanté Y dice hasta que yo me levanté como madre en Israel Gracias Y fíjese que algo movía mucho mi corazón Porque uno no levanta lo que ya está de pie hermana ¿Qué es lo que se tiene que levantar? Lo que está caído Yo no voy a levantar Nada que ya esté bien puesto ¿A dónde más lo voy a levantar? Pero si algo se cae Si algo no está donde tiene que estar Yo lo tomo y entonces lo levanto Y algo me llamaba mucho la atención Y es que Débora no dice Me levantaron como madre Ella dice yo me levanté Diga conmigo me levanté Esto quiere decir Y no tiene idea como me golpeaba Que hay cosas que Que otras personas pueden hacer por usted Hay otras cosas que Que el Señor hace por nosotros Que de verdad están fuera de nuestro control Que si no fuera Él De verdad son imposibles Pero hay cosas que nos corresponden a nosotras Hay cosas que Dios no las va a hacer No porque no pueda Sino porque me toca a mí Me toca a mí como mujer de Dios Tomar la decisión y decir Me voy a levantar No hay valientes No hay guerreros Mi pueblo está abandonado ¿Qué se va a hacer? Me voy a tener que levantar Nadie me va a levantar Me tengo que levantar yo Y esto es muy difícil Le quiero dar un poco de De más contexto acerca de esto Cuando se habla de Débora Se habla de una mujer Que fungió como juez Acordemos de que este tiempo Era un tiempo donde los jueces Eran hombres Cuando dicen los guerreros Uno piensa en varones Los guerreros habían desaparecido Los valientes habían desaparecido Los campesinos cesaron No habla de las mujeres Y entonces veo una mujer Que ella se levanta y dice Ey, acá hay necesidad Y nadie le está supliendo No hay más cabezas No hay más valientes No hay más guerreros No hay nadie que haga nada Hay necesidad Y yo me voy a levantar Diga conmigo Yo me voy a levantar Porque hay necesidad Se necesita una mujer Se necesitan mujeres de Dios Que ante la necesidad No esperen a que surja alguien más Que ante la necesidad No esperen que algún hermano No, no, no Ante la necesidad Yo tengo que saber Que yo me puedo levantar No había cabezas Estamos viendo que no había jueces Ella era la juez Y fíjense qué cosa Porque ella no era una mujer Que se iba a imponer Dice la palabra del Señor Que Débora se sentaba Debajo de su palmera Tranquilamente Y llegaban a ella Ella no andaba buscando Pídanme consejos Aquí Llámenme a mí No Ella se levantó Asumió el papel Que le tocaba asumir Y a ella venían En busca de consejos En busca de todo De estrategias De todo Porque ella era la mujer Que Dios había permitido Que se levantara Y ojo que Débora No se levanta como rey Débora se levanta como madre Débora se levanta clara En su papel No tratando de pasar Por rey No haciéndose pasar Por una cabeza Masculina Por así decirlo No Ella sabía su papel Yo me voy a levantar Y yo no necesito Ser alguien más Yo solo necesito Cumplir mi papel De madre Para mi pueblo Y así estoy bien Ojo que una madre Hace mucho ¿Quiénes aquí son madres? Hermana Sin ustedes Las casas no funcionan ¿Verdad? La mamá Es la todóloga Es enfermera Se pelean Los hermanos Es abogada Hay que darle La razón a alguien Es la juez Es detective Cuando se pierden Las cosas Solo ella las encuentra Es la cocinera Es la que da El amor Es la que da Los consejos Es la que hace Todo Y tiene Es el cajero Es el cajero También Es cierto Pero en el caso De Débora Ella le tocaba Ser madre La que protegía Hay versiones Hay versiones Que dicen Que estaba Abandonado Israel ¿Alguien tiene Alguna traducción Que diga Que estaba Abandonado Israel? Y dice ella Yo me levanté Como madre Porque A abrazar Al que estaba Abandonado Hacerle compañía Al que se sentía Solo Hacerle saber A un pueblo Que no estaba Desprotegido Yo me levanté Nadie me levantó Yo vi la necesidad Y me levante Amén Y quiero hablarles De un par de cosas De un par de situaciones En las que nos vamos A ver obligadas A levantarnos Acompáñeme A Esther 4.13 La palabra del Señor Dice Entonces Mardoqueo Les mandó a decir Piensas que Porque estás En el palacio Escaparás Cuando los otros judíos Sean muertos Si callas En un tiempo Como este Dios salvará A los judíos De alguna Otra manera Pero tú Y tu familia Morirán Quién sabe Si no es Para ayudar A tu pueblo En un momento Como este Que ha llegado A ser reina Si usted Está tomando Nota Le quiero decir Que Débora Se levanta De su comodidad La primera mujer Que vemos Que nadie La levantó Era la necesidad De interceder De interceder Por el pueblo La necesidad De que había Un edicto De muerte Y que ojo Ella pudo haber Pensado Yo aquí en el palacio Estoy a salvo Aquí nada me toca Ahí afuera del palacio Afuera de las paredes Del palacio Que vean que hacen Pero yo estoy bien aquí Sin embargo Vemos como una voz Autorizada La hace despertar Y la hace entender Ey Si vos crees Que te salvaste Por tu comodidad Estás equivocada Tu posición No te va a salvar ¿Por qué? Porque tu posición Te fue dada Para interceder Y mire Esto es algo Terrible Porque nadie Quiere salir De su comodidad Ante una crisis Cuando la crisis No lo toca a uno ¿Uno qué dice? Señor gracias Porque cayeron Mil y diez mil Y a mí no me llegó ¿Verdad? Ay gracias Señor Porque a mí no me tocó Ay te encargo Por aquellos Pero yo estoy bien aquí Y uno incluso lo dice Hay que darle gracias Al Señor Que no estamos En esa situación Ella estaba muy cómoda Y cómo no Había habido Un concurso de belleza Ahorita que acaba De pasar mis universos O sea Podemos dimensionar ¿Verdad? Que habían unas bellezas Ahí ¿Quién no quería Ser la escogida Por el Rey? ¿Quién no quería Ser la escogida por el Rey? Se preparó por tanto tiempo No crea que fue Un certamen de tres días Fue mucho tiempo Meses y meses De preparación De dejarse asesorar Por EGAY Todo ¿Para qué? Para que estuviera cómoda Estamos hablando De que Esther Desde pequeña Está en situaciones Incómodas Y había llegado Un momento Donde al fin Estaba tranquila Desde pequeña Queda huérfana Y queda viviendo En una casa Que sí es la de su tío Pero no es la de ella Luego viene esto Y le dicen Mira vas a ir A la casa del Rey Vas a Vas a estar ahí Vas a buscar El favor del Rey Pero te quiero advertir algo Vos no puedes decir Quién sos de verdad Vos ahí no sos Hadassah Sos Esther Vos No puedes decir Quién sos Y finalmente llega Y después de tanta preparación Es la elegida por el Rey Qué rico La que el Rey amaba Qué bonito Qué rico Descansar al fin ¿Verdad? Qué rico poder Y viene la tormenta Viene la tempestad Viene la crisis Y ella dice Calladita Tengo buen pegue Pero llega un momento Donde nos tenemos Que dar cuenta Que si fui procesada Por tanto tiempo Y no entiendo Que no fue un proceso Para mí Estoy desperdiciando Mi posición No hay propósitos Egoístas En el reino de Dios Perdóneme ¿Me perdona Por lo que le voy a decir? Perdóneme Estamos en la casa del Señor ¿Me perdona Por lo que le voy a decir? No se trata De usted No se trata de mí Es que el propósito Del Señor Sí Pero no fue para ti Es que el gran proceso El Señor Obro en mi vida Amén Sí Pero no fue para ti Porque un árbol No come De sus propios frutos El árbol Solo da frutos Y de esos frutos Es beneficiado Aquel Que se acerca A ese árbol Cuando está en necesidad De la misma manera El pueblo de Israel Iba a ser beneficiado Si esta mujer Se daba cuenta Que todo lo que había Vivido No era solo Para preservarla A ella Porque era bonita Todo acerca De la vida De Esther La preparaba Para un momento De incomodidad Máxima Todas esas Incomodidades La preparaban Para la incomodidad Máxima De decir Señor Esta belleza Que me diste Señor Este favor Que me diste Me lo diste ¿Para qué? Para morir Y si Se lo dieron Porque tenía Que haber Alguien Que se sacrificara Por el pueblo Alguien que dijera Y si perezco Que perezco ¿Murió Esther Hermana? No No murió Pero tuvo que morir Su temor Tuvo que morir Su comodidad Tuvo que morir Eso de que hace Treinta días No me llama El rey No, no, no Mamita Busca intimidad Con el Señor Hay una Mira que haces Pero no te podés Dar el lujo De estar en tu posición Y no hacer nada Con la preparación Que has recibido Si algo quiero Con algo quiero empezar Esta tarde Es entendiendo Que en el lugar De honra Donde estás No estás Para ti mismo Y uno dice Amén Pero a la hora De la hora Cuando le toca A uno Ir a presentarse Delante del rey E incomodarse Nadie quiere decir Amén Hermana Uno dice Si Señor Úsame Yo Yo Hago esa oración Señor Haz tu voluntad Úsame Como tú quieras Ajá Si Como tú quieras Y vienen Aquellas cosas Aquellos procesos De De Esther Donde lo Donde lo Preparan A uno Para presentarse Y si perezco Que perezco Pero es porque Tiene que haber Alguien Tiene que haber Una mujer Que se anime A decir La gracia Que Dios Me dio No es para Salvarme A mí Es porque Donde estoy Tengo el propósito De incomodarme Para salvar A los demás La bendición Que tenemos No la tenemos Para Para abarcarla Toda Hermana La bendición Empieza a ser Bendición Cuando uno La comparte Y la seguridad Que ella tenía En el palacio No la iba A disfrutar Nunca Si estaba En el palacio Viendo Como su gente Moría Allá afuera Nunca Ella podía Estar tranquila Entre comillas Y decir Bueno por lo menos A mí no me tocó Pero finalmente Iba a llegar El día Donde Ella iba A morir Y hay cosas De ella Que tuvieron Que morir Pero Pero físicamente Ella no estaba En peligro Porque estaba Cumpliendo El propósito Que Dios Tenía Para ella El propósito Que tenemos En el Señor Es que Todo lo que Has pasado Todo lo que Has vivido Tiene un propósito Lo sabemos Hay un propósito Para eso Para todo lo que Hemos pasado Para toda esa Preparación Para todo ese Proceso Hay un propósito Pero no se Trata De ti Se trata De los tuyos Se trata De que tiene Que haber Una mujer Como decía La pastora Que esté Dispuesta A pelear La victoria De Israel No hubiera Podido Ser Si esta Mujer No se Animaba A arriesgar La vida Y decir Si tengo Que morir Muero Pero por lo Menos Morimos Peleando No voy A morir Por quedarme Inmóvil Voy a morir A mis miedos Voy a morir A mi comodidad Pero no voy A morir De cobardía No voy No voy a morir Por el edicto De muerte Que el enemigo Levantó Me toca Incomodarme Y salir A pelear Por los que No tienen Una voz Porque si Yo tengo Una voz Y la escondo Es lo que Le decía Mardoqueo Si callas Ahora Alivio Y liberación Vendrán De otra parte Pero tú Y la casa De tu padre Perecerán La voz Que Dios Te dio La voz Que Dios Me dio No la puedo Esconder Porque es Irresponsable De mi parte Esconder Mi voz Es irresponsable De mi parte Agarrar el proceso Y guardarlo En una gaveta Y fingir Que no Que no pasó Para nada más Que para darme paz El proceso Que Dios Me dio Es un proceso Que me tiene Que servir Para pararme En la brecha Interceder Por los que No tienen Voz Y esto es hermoso Porque esto Nos hace entender Que de verdad Hay un propósito Para todo aquello Que vivimos Que cada pequeña Incomodidad Que hemos vivido Nos ha preparado Para la gran Incomodidad De ser usadas Por Dios De entrada La palabra del Señor Nos dice Mis pensamientos Son más altos Si usted Tiene planes Hermana Lamento decirle Despídase De esos planes Dios Tiene un plan Mucho mejor Y es hermoso Pero es De verdad Es aterrador Vamos a ser honestas Hermanas Es hermoso Es utópico Y uno lo piensa Y amén Voy a ser usada Para el propósito De Dios Pero cuando uno Está ahí Uno dice ¿Qué estoy haciendo? Señor Está pasando Dale esta batalla A otra Señor Uno queda así Como quien dice Señor Yo no soy La mejor Guerrera Pero le digo Algo Hermana Las batallas Se nos Asignan Porque somos Confiables Para Dios Y si somos Confiables Para Dios Tenemos que Caminar Como lo que Somos Ester no era Una mujer Que casualmente Era bonita Que casualmente No Ester tenía Que caminar Como una mujer Que estratégicamente Era linda Que estratégicamente Tenía gracia Que estratégicamente Tenía posición Que estratégicamente Había sido Escondida En el anonimato Para un momento Clave Donde ella Iba a revelar Su identidad Y salvar A todo un pueblo Dios te tiene De agente Encubierta Y ni te has Dado cuenta Ni te has Dado cuenta Que donde estás Eres un agente Secreto Y te pasas La vida Tranquila En tu comodidad Diciendo Que hermoso El tiempo Que estoy viviendo Mujer Date cuenta Que estás ahí Porque es momento De revelar Tu identidad Interceder Por el pueblo Que tiene necesidad Y esto es hermoso Pero es un desafío Es un desafío Acompáñenme a Ruth En el capítulo 1 Que el Señor Perdió el sustento De su casa Que había entrado En esa categoría De viuda De no tener ayuda De no tener sostén De no tener provisión De no tener hijos De no tener a su esposo De haber perdido Posiblemente el matrimonio De toda una vida De que todo eso De que todo eso Y lo único Que le quedaba Eran sus nueras Y entonces Viene esta mujer Y le dice Saben que Váyanse Váyanse Yo Que voy a hacer No puedo tener Más hijos ahorita Pero si aún Si los tuviera No las voy a hacer Esperar Y ante esta Ante esta situación Una de sus nueras Dice La abraza Gracias por todo Nos vemos Yo me voy Tiene usted toda la razón Señora Muy bonito y todo Han sido años maravillosos Espero que le vaya bien Pero yo si me voy Y la otra Ruth Ruth se levanta Diga Yo soy el último recurso Esta mujer Era el último recurso Que le quedaba Noemí No le quedaba nada más Dígame ¿Quién más le quedaba Noemí? Nada Y ante la oportunidad Perfecta De irse Ruth Decide Quedarse Y le dice Ey Tranquila Que yo no te voy A dejar sola Donde vos vayas Yo voy Tu pueblo será mi pueblo Tu Dios será mi Dios Donde vos muras Ahí voy a morir yo Y ahí voy a ser sepultada Yo me quedo contigo En las buenas En las malas Las mejores Las peores Donde sea y como sea Yo me quedo contigo Y entonces Usted puede seguir leyendo Ellos llegan Y ella empieza A recoger espigas De lo que se les caía A los demás Y empieza ella ¿Por qué? Porque su suegra No tenía una provisión Porque ella No tenía provisión Y entonces Vemos a una Ruth Que le toca aprender A hacer cosas Que no había hecho Le toca Cungir de cabeza Le toca asumir Una responsabilidad Que no era de ella Cuando uno La pasa mal O pasan ciertas cosas En la vida de uno Le toca aprender A hacer cosas Que no hacía antes Y ahí estamos Recogiendo espigas Haciendo cosas Que no pensamos Que íbamos a hacer Haciendo cosas Que le tocaban A una cabeza Tal vez No hay padre En tu casa Tal vez No hay esposo En tu casa Tal vez Ya no hay cabeza Sea por el motivo Que fuere Ya no hay cabezas Y entonces ¿Qué te toca? Tienes la oportunidad Perfecta Para escapar Pero tenés La alternativa Perfecta Para decir Me voy a levantar Y me voy a quedar aquí La salida fácil Es irse La salida fácil Es decir Es injusto Lo que me pasó Era injusto O sea Ellos no tenían culpa De que se hubieran muerto Sus esposos Es injusto Lo que te pasó Puede ser Es doloroso Lo que te pasó Puede ser Estás en necesidad Puede ser Te podés ir Y buscar otra alternativa Si lo podés hacer Pero Pero la que marcó La diferencia De orfa Se vuelve a hablar Se sabe que Nos vemos Y se fue Pero de Ruth De la que decide Quedarse Y no solamente Quedarse Sino levantarse A hacer algo Que tal vez No le tocaba hacer Levantarse A cumplir una función Que no le tocaba cumplir Levantarse A aprender a hacer Una cabeza Que no tenía No tenía que ser Ella cabeza Pero la situación La obliga Y ella lo hace Y lo hace Con amor Y lo hace Tan bien Que el Señor Levanta un redentor No Yo a cualquier Cantidad De personas Trabajando Pero ella Llamó Su atención Y la mira Y le dice A los demás Ey No la molesten Hay protección De Dios Cuando te levantas En vez de Hay una protección Que viene Cuando tú decides Quedarte En vez de irte Hay un favor De Dios Que viene Y cuando vos Le dice Ella le dice Pero por qué Eres tan amable Conmigo Si yo apenas Soy una extranjera Vos le dice Porque he visto Lo que haces El corazón Que tienes Para tu suegra Yo he visto El amor Que le tienes A tu suegra Yo sé Que estando tú Sufriendo También Tú te levantaste Porque había Alguien más Sufriendo Y creo que Como mujeres Nos pasa mucho Siempre hay alguien Que está llorando Más fuerte Que uno Y cuántas veces No nos ha tocado Llorando Levantar a la otra Persona que está Llorando más Cuántas veces No nos ha tocado Dejar de lado Nuestro dolor Y decir Me voy a levantarte La tragedia Ruth se levanta De una tragedia Ruth se levanta Del dolor Ruth se levanta De la pérdida Ruth se levanta De una situación Adversa Y dice Yo voy a asumir Algo que no me tocaba Pero estoy dispuesta A aprender Porque sé Que levantándome Algo bueno va a pasar Y Dios la respalda Y mira hermana Nosotros sabemos Que nuestro voz Es el Señor Él es nuestro Redentor Y qué lindo saber Que cuando yo decido Levantarme Del sufrimiento Levantarme De la tragedia No quiere decir Que no le dolía Cuánto le ha de haber Dolido Cuánto le ha de haber Costado Cuánto esfuerzo Cuánto dolor En su ego Cuánto dolor De que todos La miraban Y decían ¿Quién será Esa extranjera? ¿Qué está haciendo? Para que Para que vos Haya tenido que intervenir Y decir no la molesten Y decir no la molesten Porque habrá sido Es incómodo Hacer cosas Que no teníamos Que hacer O que no sabíamos Hacer Es incómodo Es incómodo Ir recogiendo Espigas Y esperar A que alguien Se levante Y diga Ey no la molesten Pero hay un respaldo De Dios Tan impresionante Para la mujer Que decide Ver la tragedia A los ojos Y decir Yo no me voy a marchar Aunque pueda marcharme Sino que Veo la tragedia A los ojos Me río Y le digo Toma asiento Porque yo sigo Para adelante Y si hay algo Que yo quiero decirles Es que de la tragedia Nadie te puede levantar Te tienes que levantar tú Y sabe que hermana A veces uno no se quiere levantar Es la verdad ¿Por qué? Porque a la víctima Nadie le exige ¿Quién le va a exigir A la víctima? Nadie Yo bendigo a Dios Por mi hermano Y lo digo Siempre O sea Siempre que me toca Compartir la palabra Saco a mi hermano A bailar En algún momento De la predica Y lo voy a hacer Porque yo bendigo A Germán Porque no me dejó De molestar ¿Sabe por qué? Porque es Cómodo Ser víctima Es cómodo ¿Verdad? Uno hasta se enamora De su lecho Cuando está paralítico Se enamora de su lecho Le dibuja corazones Se acomoda Hasta un huequito Le encuentra lecho Pero Yo bendigo A mi hermano Que no me dejó No me dejó Darme el lujo De quedarme tirada Y aunque sea patada Me levantó Pero ¿sabe qué? Había algo Que él Que él me decía Me decía Nena Yo puedo decirte Todo lo que Todo lo que pueda Me puedo desgastar Hablándote Podemos tener La misma plática 500 veces Y la tuvimos Me tuvo paciencia 500 veces Tuvimos la misma plática Pero vos Sola que va a decidir Y mira hermano Levantarse De la tragedia Cuesta Porque la tragedia Nos da la salida Cómoda De decir Esto me pasó Pobrecita yo Pero una mujer Que se levanta De la tragedia Y dice A pesar de Voy a ser esforzada Hay una gracia Especial sobre ella Hay un favor Especial sobre ella Hay una protección Especial sobre ella Hay una voz Redentora Que se levanta Sobre la mujer Que se levanta De la tragedia Hay una voz Redentora Que se levanta Sobre la mujer Que se levantó De la tragedia Hay una voz De protección Que se levanta Sobre la mujer Que se levantó De la tragedia Porque no quiere decir Que no te dolió Tu pérdida No quiere decir Que tu proceso No fue doloroso No quiere decir Que no lloraste Quiere decir Que te secaste Las lágrimas Te levantaste Y dijiste Señor El que con lágrimas Siembra verdad Así que Voy a seguir sembrando Aunque esté llorando Voy a seguir sembrando Porque aunque sea Que mis lágrimas sirvan Para regar esta semilla Pero yo no me detengo Amén Quiero que me acompañe Primera de Samuel Capítulo 1 Este me encanta En el versículo 6 Dice así Como Ana no tenía hijos Penina se burlaba De ella Tanto la molestaba Que Ana lloraba mucho Y ni quería comer Todos los años Cuando iban al santuario Penina la trataba así En una de esas visitas El cana le preguntó Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Para ti Es mejor tenerme a mí Que tener muchos hijos Ana dejó de comer Se levantó Y se fue a orar Al santuario Quiero quedarme Hasta ahí un ratito Qué difícil es Ser Ana ¿Verdad? Qué difícil es Ser la mujer Que se tiene que aguantar A una penina Que tiene lo que tú Quisieras tener Y que no le basta Con tenerlo Sino que te lo restiegue Y qué difícil también Tener a el cana ¿Verdad? Que Dios la bendiga Porque Perdóneme Él amaba Dice la palabra Que él amaba a ella Pero no soy yo mejor Que diez hijos No el cana No Quiero un hijo No quiero un esposo Ya lo tenía Y él Pero yo soy mejor Que todos los hijos No No Vos no me das pataditas En la panza No sos mejor Que todos los hijos Vos no me decís mamá O sea No sos mejor Que todos los hijos Qué difícil es Cuando nos enfrentamos A situaciones Donde hay una prueba Evidente De carencia Que nos hace sentir Humilladas Y que no solo Nos hace sentir Humilladas Sino que también No basta con la prueba Sino que a veces Siempre hay un el cana ¿Verdad? Siempre hay alguien Insensible ¿No le ha pasado a usted Que usted dice Mejor te hubieras callado Mejor Me dolía menos un golpe Siempre hay alguien Insensible Que a uno lo hace Sentir peor Hermano ¿Por qué? Ay porque Deja de comer Ay no Deja de llorar Mira todo lo que tenés Sí pero ella Añoraba un bebé Ella añoraba algo ¿Alguna de ustedes Tiene un sueño Aquí en este lugar? Por más que yo le diga Mira hermana Pero mírese las uñas Qué bonitas las ando Usted me va a decir Sí pero yo no dejo De soñar Con lo que tengo dentro Hermana Pero ¿Por qué tanto llora? Porque solo usted sabe Cuál ha sido su proceso interno Solo yo sé Cuál ha sido mi proceso interno Y cómo duele Y a mí me encanta Ana Porque ella viene Y ante Porque dice que todos los años La Penina la trataba así Todos los años Ana una mujer Que se aguantó A saber cuántos años De sentarse en la mesa Y escuchar a la Penina Dale y dale Y dale y dale Y dale Ay la estéril Ay la que no puede tener hijos Ay Mira pasame al niño número 15 O sea Qué difícil Ha de haber sido Hermana Por favor Mire hablemos lo que es Es complicado Ver los ojos bonitos Que uno quiere tener En cara ajena Una de los retos más grandes Que yo creo que hay Como mujeres de Dios Es reírnos con los que ríen ¿Verdad? Qué bonito yo quisiera Y como estamos Como programadas Para competir Qué barbaridad Y usted tiene una casa Y su amiga No su amiga Su amiga La que le cae mal Pone en Facebook La llave de mi nueva casa Y uno aprieta los dientes Y aprieta el corazón Y me voy a arnegrar En el nombre de Jesús Qué bendición Mira hermana Sabe que esa cara De la risa falsa La sabemos todas Esa cara De la sonrisa De que no te quiero sonreír Pero Esta ¿Ves? Esta La que será De la patita De gallo a uno aquí Qué difícil Qué humillante Qué humillante Ver que alguien más Tiene los frutos Que uno tanto anhela Qué doloroso Ver a alguien Tener los sueños Que uno quisiera tener Y que le dice Señor Pero ajá Y entonces La circunstancia De Ana Era perfecta Para tener un bebé Tenía un matrimonio Había un pacto Tenía un matrimonio Un esposo Que la amaba Medio insensible De vez en cuando Pero la amaba Y ni así podía Tener un bebé Y Penina Que realmente El cana La amaba a Ana No mucho esta Penina Pero ella tenía Los hijos Qué difícil Qué difícil Y me encanta Lo que ella hace Porque ella Ante todo lo que Escucha Ante todo lo que Escucha Ante las burlas Ante los maltratos Ante la humillación De que mi carencia Es evidente De que es obvio Que yo no puedo De que es obvio Que eso que tanto anhelo Lo tienen todos Pero yo no Ella se levanta De la mesa Fíjese Se levanta De la mesa De la humillación Y se va a orar Cuántas veces No nos ha tocado Sentarnos en mesas Humillantes Hermano Puede ser que se burlen De ti por tus hijos Puede ser que se burlen De ti Por tu matrimonio Por tu trabajo Por tu situación Emocional Sentimental Puede ser que se burlen De ti Porque tú quisieras Esa familia Y la gente te dice Se te está viendo El tren Y uno siempre Pero uno tiene ganas Como de Señor Tuya es la venganza Pero yo soy un vaso Cuando quieras Señor Que difícil es aguantarse En la mesa De la humillación Y que necesario Es decir Me duele Pero yo no voy A soportar Más esta mesa Y que me toca hacer Levantarme Y esta carga Que yo llevo por dentro Llevárselo al Señor Porque nadie más puede Y me levanto De una mesa Donde Me he sentido Humillada Me he sentido Expuesta Me he sentido Envidiosa Me he sentido Amargada Me he sentido Desesperada Me he preguntado Y he cuestionado Y he dicho ¿Por qué ella sí Y yo no? Y me levanto De la mesa Porque no puedo Dejar Que mi corazón Quede así Porque ya no aguanto El corazón así Porque ya no aguanto La amargura En mi corazón Porque ya no aguanto El dolor Dice la palabra Que Ana Se derramaba Adelante del Señor De tal forma Que ni se le entendía Lo que hablaba ¿Ha llorado usted Así alguna vez Que solo usted Y Dios Saben lo que está diciendo Porque no se le entiende Nada Qué difícil es Pero es necesario Decir ¿Saben qué? No me voy a aguantar Más esta situación Porque no voy a tolerar Más Que mi corazón Acumule amargura A mí no me diseñaron Para amargura A mí no me diseñaron Para envidia A mí no me diseñaron Para dolor Yo me voy a levantar De la mesa De la humillación Y en el nombre de Jesús Voy a derramarme Con el Señor Porque Él puede Hacer esto Y yo no Y fíjese Que es algo Es algo terrible Le voy a abrir Mi corazón Yo Yo le estoy haciendo Un librito de poemas A mi mamá Y en uno de los poemas Uno de los poemas Que escribí Se llama Merecer Y aquí usted me va a ver Mi corazón de Ana Terrible Y el poema Soy yo enojada Muy enojada Tirando un berrinche Y diciendo ¿Por qué otras Tienen mamá Y yo no? ¿Por qué otras Tienen mamá Y no la valoran Y yo que valoraba A mi mamá No la tengo? ¿Por qué otras Que ni siquiera Les hablan a sus mamás Las tienen Y yo que amaba A mi mamá No la tengo? Y es un berrinche Es un berrinche Bonito, poético Pero es un berrinche Y nadie me podía Levantar de eso Si no me levantaba yo Yo puedo quedarme ahí Pero solo Acumulo amargura Solo acumulo envidia Solo acumulo dolor Dolor Que seamos honestas Yo no puedo Llevarlo sola Yo pasé Tres años En depresión Porque mi mamá Se murió Y la gente me decía Hermana Que bien Lo ha manejado usted Y yo decía Hermana Usted no sabe Pero yo me quiero morir Y parece chiste Pero le prometo Que es a negro Hermana Como el Señor La ha fortalecido Y yo decía Hermana Usted no sabe Los ataques de pánico Que yo tengo en mi casa Hermana Usted no sabe Como yo escucho Todavía los gritos De dolor de mi mamá Cada vez que cierro Los ojos Pero yo me podía Quedar ahí estancada En un dolor irremediable Toda mi vida Si me ponía A compararme Con la que tenía Algo que yo no tenía Y el Señor Me permitió Hacer esto Me voy al templo Yo lo que tenga Que llorar Desahogo Todo lo que tengo Adentro Saco todo lo que Me ha comido Por todos estos años Pero me levanto Porque no puedo Más Porque yo no voy A poder dar fruto Si yo sigo Amargada Yo no voy A poder vivir Lo que tanto Anhelo vivir Si yo no saco Lo que está enfermo En mi vientre Yo no voy A poder vivir Lo que Dios Quiere que viva Yo no voy A poder disfrutar A las madres Que hay en mi vida Si yo sigo Amargada Por lo que no tengo Tengo tantas figuras Maternas en mi vida Tan buenas Tengo Y esta Mónica Ahí no va Tengo una cuñada Que es súper buena Mamá Le voy a contar algo Y no es Mónica Así que aprovecha Mati se enfermó Hoy Y mi cuñada Que quería estar aquí Que ella tenía Que dar la bienvenida Que ella tenía Que orar por las ofrendas Yo fui al comodín Aquí estoy Pero no era El plan inicial Y ella Se quedó Con su bebé Y me dio una cara Y cuando vino Le dije Sabes que Amoni Lo que vos tenés Es que Dios Te da la victoria A vos en tu casa Porque la atendés Como Jael En su tienda Llegó Císara Muérase Pero en su casa Atendiendo lo que tenía Que atender Tengo una súper buena Figura materna En ella Puedo ver a mi hermana Que es una súper buena Mamá Hay tantas personas En mi vida No van a ser mi mamá Es cierto Pero que son Así de cercanas Y que tengo Mira que lindo Que perdí una Pero gané un montón Y uno dice Gloria a Dios Pero pereza Estar parada aquí Sí, gloria a Dios Pero ¿sabe qué? Uno entiende Y uno habilita Su vientre Y uno puede disfrutar Lo que sí hay Cuando uno aprende A desahogarse Del dolor De lo que no hay Yo le decía Hace poco A mi mejor amiga Le decía Que yo siempre Consideré Que el cana Era un insensible Pero después Lo leí diferente Y fíjese Que cuando él le dice No soy yo Mejor que los hijos Yo decía Que insensible Pero me di cuenta Que tal vez Lo que él estaba diciendo Era Ey mujer Ella tiene a los hijos Pero no la amo Pero yo a ti Sí te amo No es mejor Tener un matrimonio Donde yo te amo Aunque todavía No hayamos tenido Los niños No es mejor Que mires Lo que sí tienes Que es el fundamento Para tener otras cosas Después ¿Por qué Perdemos tanto tiempo Y tanta fuerza Viéndolo de afuera Y no vemos Lo que tenemos Acá adentro Es que mis hijos No están aquí Es que ellos Están afuera Es que no me hacen caso ¿Cuántas mujeres No hay que quisieran Tener un hijo Que le haga berrinche? ¿Cuántas madres No hay que han tenido Que llorar a sus hijos Antes de tiempo? Es que mi esposo Como molesta ¿Cuántas hermanas No hay Que todavía Extrañan a sus esposos Que tal vez Ya no están O que anhelan Uno que las moleste Pero que ahí esté En calidad de bulto Pero Dice la palabra Dice la palabra del Señor Fui guarda de viñas Y la que era mía Descuide No perdamos el tiempo Amargándonos Por lo que no está todavía Ya va a llegar Pero no va a llegar Hasta que yo no Limpie lo que sí está aquí Hasta que yo no me levante De la mesa De la humillación Hasta que no me levante De la mesa De la comparación Hasta que no me levante De la mesa Donde yo soy La triste víctima No voy a poder Disfrutar lo que ya tengo Y no voy a poder Disfrutar lo que viene Nos tenemos Que levantar Ojo Que nadie No dice que levantaron A Ana Dice Ella se levantó Y ella se fue a orar Nadie le dijo No le dijeron Mira Anita Te me levantas Y te vas a orar mamita Porque lo que te falta Es oración No, no, no Ella sabía Que lo que tenía adentro Lo tenía que sacar Y se levanta Y va Y todo cambia Amén No quiero tomarme Mucho tiempo Pero es que de verdad Miren a mí Ana Me encanta Porque me golpea Tanto Si de verdad Me golpea Porque cuantas veces No he perdido yo De vista Lo que si tengo Por estar ocupada Amargándome Por lo que todavía no Y evidentemente Mientras yo siga amargada Ese todavía no Va a seguir siendo Un todavía no Acompáñeme A jueces 417 Dice la palabra El Señor Císara Huyó a pie Hasta la carpa De Jael La esposa De Eber Porque el rey Javín Era amigo De la familia De Eber Voy a detenerme Hasta ahí No, voy a leer Un verso más Dice Jael salió A recibirlo Y dijo Pase por aquí Señor No tenga miedo Entonces Él entró En la carpa Y ella lo escondió Detrás de una cortina Hasta aquí Me voy a quedar Fíjense que es la primera vez Que a mí me encanta La historia De Jael Y Císara Me encanta Pero esta vez Las leí Y me pegó Un poquito diferente Porque Jael Se tuvo que levantar De un par De conexiones Dudosas Dice la palabra El Señor Que Císara Que era el enemigo Diga conmigo El enemigo El enemigo Huyó Hasta la carpa De Jael Perdón Pero Si yo estoy En plena guerra Yo no huyo Directo a la carpa De mi enemigo Salud Perdón Tengo la atención Así Mira hermano Tengo que agarrarme La atención Y irme así Porque si no Me fui ¿Qué está? Jael Perdón Jael Es que de verdad Es fuerte Es una lucha Jael viene Y dice la palabra Que Císara Huye a su carpa ¿Por qué? Porque dice Que la familia De ella Era amiga De la familia De Císara Jael Era amiga Del enemigo Tenía conexiones Ahí medio Dudosas ¿Qué tan Cómodo? ¿Qué tanta Comunión? ¿Qué tan Segura habrá sido Para Císara Esa conexión Que en medio De la batalla Se va A esconder Donde Jael ¿Será que Muchas veces Estamos Como en acuerdos De paz Con el enemigo? Yo no me meto Contigo Tú no te metes Conmigo ¿Trato? Sí Me golpeó Tanto darme cuenta De esto Él huye A la carpa De ella Y ella Le dice Entra No tengas Miedo Y dice Que él Entra Y ella Lo esconde ¿Será Que tenemos Al enemigo Escondido En nuestra Carpa? ¿Será Que tenemos Acuerdos De paz Con el enemigo? ¿Será Que el enemigo Se siente Cómodo Para llegar A tu casa Y a la mía? ¿Será Que el enemigo En plena Batalla Dice Me voy A la casa De Jana Porque ahí Me van A atender Bien Jael Se tenía Que levantar De conexiones Que no Venían De Dios Se tenía Que levantar De su Deslealtad O estabas Con el pueblo Mamita O estabas En contra Del pueblo Pero ¿Cómo Es esto? Con razón No la llevaron A la batalla ¿Cómo Van a llevar A la batalla A una mujer Que era una Traidora? Si lo que Querían Era matar A Císara Nadie Se imaginó Que ella Lo iba a matar ¿Por qué? Porque tanto Tiempo Siendo amigos Nadie Se lo Espera Por eso Es tan Sorprendente Por eso La canción De Débora Decía Que la mamá De Císara Estaba afuera Preguntando Por el botín De Císara Afuera De la carpa De Jael Claro Porque nadie Se esperaba Después De esa Gran amistad Que tenían Nadie Se esperaba Que Jael Fuera a matarlo En el momento En el que Ella decide Ponerle Una estaca En la cabeza A Císara Ella decide Levantarse De sus conexiones Desleales De su trato De paz Con el enemigo Que lo tenía Ahí escondido En casa Era obvio Que no la iban A invitar A la guerra Cuénteme Débora Ahí afuera Cantando Y todo el mundo En batalla Y ella En la casa ¿Por qué? Porque no era confiable ¿Cómo vas a ser confiable Si sos amigo Del enemigo? ¿Cómo vas a ser confiable Si el enemigo Cuando huye De nosotros Huye hacia ti? ¿Cómo vamos a ser Mujeres confiables Si tenemos Conexiones ilícitas Con el enemigo Si tenemos Tratados de paz Con el enemigo Si el enemigo Se siente cómodo Y a salvo Cuando entra En nuestras tiendas ¿Hace cuánto tenemos Metido a César En la casa Tan cómodo Que se quedó Dormido Te ofrezco Te ofrezco una lechita Él le pide agua Perdóneme Pero es que me parece Descabellado Que yo nunca en mi vida Lo había podido entender ¿Cómo puede ser posible Que el enemigo Llegue a la tienda Y le pida agua Y ella le dice No se preocupe De estar cansado Le preparo una leche Para que pueda descansar Bien ¿Cuántos años? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántos acuerdos De paz Para que el enemigo Se sintiera cómodo Y protegido De la batalla En la tienda De Jael Es momento De que Dejemos De hacernos Las ciegas Y entendamos Que a veces No somos llamadas A batallas Porque somos desleales Porque tenemos Tratados de paz Con el enemigo Es momento De que nos demos cuenta Que si el enemigo Viene y entra a mi tienda Y yo le digo No tengas miedo Yo estoy mal Hasta donde va a llegar Mi permisión Es que no quiero No quiero ser legalista Hace poquito Escuchaba una prédica Cerca de esto Y después me tocó Compartir una palabra Igual A veces tratamos tanto De evitar Vernos legalistas Que nos convertimos En profanos Nos convertimos En mujeres permisivas Solo porque Tenemos la excusa Y el disfraz De querer ser misericordiosas Queremos ser más Misericordiosas Que Dios No es así La mujer de Dios Sabe dónde decir Hasta acá Y saben qué Esto es hermoso Pero es un desafío Y nos ponemos Entre la espada Y la pared Porque eso nos exige Que a la hora De la hora Tenemos que rendir cuenta Hermana Solo el hecho De que yo le esté hablando De esto A mí me pone en jaque ¿Por qué? Porque esto quiere decir Que yo tengo que tener cuidado Con mis conexiones O no Porque esto me hace Ser responsable De las palabras Que yo hablo Y no hay nada Más difícil Que vivir Lo que uno predica Pero si sabemos La verdad Y no la vivimos Que estamos haciendo ¿Por qué habrá tanta pelea? Señor ¿Por qué hay tanta batalla? Señor ¿Por qué tanto enemigo? Porque lo dejaste dormir En tu casa Y tienes dedos O lo sigues escondiendo O tomas una estaca Y se la atraviesas En la sien Y destruyes al enemigo Que ha estado durmiendo En tu casa Pero es momento De que te des cuenta Que tienes que levantarte De la mesa equivocada Estamos sentadas En mesas Donde no tenemos que estar Es que no Es que no No quiero exigir Porque es que si yo exijo Se van a ir Y Elí Tan tranquilo Tan tranquilo Elí con sus hijos Tan tranquilo Tan no les exijo Porque qué pena Tan tranquilo Con sus hijos Que el Señor Le quita el pacto Y le dice Sabes que yo te había dicho Que ibas a tener Una familia sacerdotal Pero no haga yo esta cosa Elí sabía Del pecado de sus hijos Y no hizo nada Tenía un tratado De paz Con el pecado Porque no quería Exigir mucho Es momento De que entendamos Que establecer límites No es exigir mucho Es marcar la pauta Mira hermano Yo sé que mi mamá Era cuadrada Yo lo sé Pero le digo algo Muchas veces Muchas veces Durante mi juventud Y sigo siendo joven Pero me refiero A mi adolescencia O sea Tampoco es como que Tengo 130 años ¿Verdad? Pero Muchas veces Durante mi adolescencia Yo pude pelear Mejor las batallas A las que me enfrenté Porque sabía Que tenía temor El Espíritu Santo Temor de Dios Sí Pero yo sabía Que a esa mujer Yo no le podía Jugar la vuelta Los límites Cuidan Los cercos Cuidan Cantar de los cantares Cuando habla De la amada Dice que ella Es como Un huerto Bien cercado No está mal Que pongas límites No está mal Que digas Ey 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 Hasta aquí No permito yo Si tú quieres hacer esto Lo puedes hacer Fuera de mi casa Pero en mi casa No ¿Por qué? Porque el día de mañana Yo no puedo tener El lujo De que cuando busquen Al enemigo Lo encuentren Bien cómodo Dormido en mi sala El día que busquen Al enemigo Yo tengo que poder decir ¿Saben qué? Si en algún momento Estuvo en mi sala Porque yo le di entrada No se preocupen Está muerto Ella tuvo que avisar Que lo había matado Imagínense Ella tuvo que decir Ey El hombre que buscan Yo lo maté Ha de haber sido Como un shock Para todo el mundo Amigos de toda la vida Amigos de la familia Que costumbres Familiares tenemos Que vínculos Familiares tenemos Ni siquiera me refiero A amistades Aunque también Si hay que cortar Con ciertas amistades Se corta Pero estoy hablando De que Que tradiciones tenemos Que tratados de paz Tenemos con el enemigo Que no nos hemos dado cuenta Que no somos confiables Para la batalla Porque tenemos Calidad de traidores Y es momento De levantarse Es momento De levantarnos Y decir No más No hay comodidad En mi casa Y el enemigo Que entre Va a morir El enemigo Que entre Va a morir No porque Alguien más Lo va a matar Sino porque Yo voy a decidir Y yo Lo voy a matar Y hasta aquí Se terminó Amén Y yo con esto Quiero cerrar Si me pueden Acompañar Los hermanos De alabanza Voy cerrando Lucas 8 43 Este me encanta La hermana Lizney Lo tocó Y yo dije Me dio mi predica Dice Entre esa gente Estaba una mujer enferma Desde hacía 12 años Tenía una enfermedad Que le hacía perder Mucha sangre Había gastado Todo su dinero En médicos Pero ninguno Había podido sanarla Entonces Jesús le preguntó A la gente ¿Quién me tocó? Como todos decían Que no había sido Ninguno de ellos Pedro le dijo Maestro ¿No ves que todos Se amontonan A tu alrededor Y te empujan? Pero Jesús Volvió a decirles Estoy seguro De que alguien Me ha tocado Pues sentí Que salió de mí Poder Cuando la mujer Vio Que ya no podía Esconderse Temblando de miedo Fue y se arrodilló Delante de Jesús Luego frente a todos Los que estaban ahí Contó por qué Había tocado El manto de Jesús Y cómo de inmediato Había quedado San Esta mujer Se levantó De la enfermedad Pero no No es una enfermedad Mire Mire que tremendo Esto Porque Qué bueno Que solo hay mujeres Acá El flujo De sangre Es externo Hermanas Empieza adentro ¿Verdad? Y un par de días Antes uno Ya avisa Ya viene Hay dolores Incluso antes De que llegue Ese sangrado Antes de que llegue Ese flujo De sangre Pero ese No es un dolor Externo Ese es un dolor Interno Yo me imagino A la mujer Del flujo De sangre Y me parte El alma Porque Porque no se podía esconder No se podía esconder Hablemos de esto Un poco Pongámonos en contexto Estamos hablando De una mujer Que sangraba Sin parar Una enfermedad Evidente Obvia Una enfermedad Que la hacía Inmunda La hacía La obligaba A estar En soledad 12 años De flujo De sangre Y ellas Eran inmundas Cada vez Que estaban En esos días Estamos hablando De 12 años Seguidos De inmundicia 12 años Donde nadie Le pudo dar Un abrazo A esta mujer A pesar de que Estaba enferma A pesar de que Le dolía A pesar de que Había perdido Todos sus recursos A pesar de lo Humillante que Era su situación Un abrazo No le pudieron Dar en 12 años Se ha puesto A pensar Que esta mujer No se pudo casar En esos 12 años ¿Cómo te ibas a casar? ¿Cómo? Y si tenía Un marido Antes de los 12 años ¿Cómo habrá estado Esa relación Si ni siquiera Podían convivir Porque todo Lo que ella Tocaba Era inmundo Lavaba Sus ropas Y quedaba Inmundas Aunque las lavara Solo por el hecho De tocarla Caminaba Y yo me imagino El rastro De sangre Cayendo de ella Porque no dejaba Porque no dejaba De sangrar Su dolor Era evidente Su dolor interno Era obvio Ya no se podía Esconder Yo Hablé de esto En enero De este año Creo que fue Me encontraba En Chile Y justo Estaba hablando De la mujer Del flujo De sangre Y me ponía A pensar ¿Cuántas veces No hemos estado Pasando Situaciones dolorosas Que son públicas? Públicas Caminas Y ahí vas dejando Tu rastro de sangre Tu rastro de dolor Es un dolor interno Sí, pero todo el mundo Lo sabe Hermano Cuando yo me divorcié No había nada Más horrible Que la etiqueta Aquí Divorciada Y los hermanos Todo el mundo Hablaba Y nadie decía nada ¿Le ha pasado A usted Alguna prueba Pública? Ese dolor Que usted siente Por dentro Y como que no va a estar A sentirlo por dentro Sino que uno Ahí anda Caminando Dejando rastros De dolor Por donde va Y todos Se dan cuenta De que Desde adentro Hay algo Que está doliendo Y que no deja De sangrar Y caminas Y caminas Y lavas tu ropa Y tratas de quitar Las evidencias Del dolor Pero solo Con tocar tu ropa Queda inmundo Otra vez Y tratas Y tratas Y tratas De lavar Y lavas Y lavas Y lavas Y la sangre No deja De manchar Todo lo que tocas El dolor No deja De manchar Todo lo que tocas Y como estás así Nadie se te puede acercar Nadie te puede consolar Te ves en un proceso Solitario Doloroso Vergonzoso Y público Y caminas Y caminas Y caminas Y sabes Que todos los lugares Que toques Todos van a saber De tu condición Paso que das Paso que Todo el mundo sabe Ahí viene la inmunda Ahí viene la que sangra Ahí viene la que Desde adentro Está reventada Usted la ve bien Pero viera Y uno anda Con los ojos así Y uno anda Tratando de arreglarse Para verse bien Pero no engañamos A nadie hermano No engañamos A nadie Mire yo veo Fotos mías De cuando yo estaba Triste Yo me podía arreglar Todo lo que quisiera Y mis ojos Yo decía No engañaba a nadie Y si yo Logré engañar a usted Déjenme decirle Que no se fijó bien Cuántas veces No hemos ido Por la vida Caminando Con dolores evidentes Y cómo duele Más la vergüenza De que todos Sepan que me duele Esos ojos de De que no apruebo Lo que hiciste De que ni siquiera Sé que te pasó Pero no me gustó Igual De que hay pobrecita Y qué doloroso Andar por la vida Caminando así Pero qué alivio Saber Que yo puedo decir Hasta aquí llega Y voy a levantarme Y en medio De la multitud No me importa Si me miran Y si quedan Inmundos Por causa mía Dice la palabra Que todos Se le amontonaban A Jesús Se imagina Esa mujer Pasando entre todos A todos los Que habrá dejado Inmundos Le ha pasado Que ha estado Usted en una prueba Y todo el mundo Se empieza a alejar Como que la prueba Fuera contagiosa Como que fuera COVID No se junte Con aquella Porque Y lo que necesitas Es alguien Que esté ahí Para ti Lo que necesitabas Era alguien Que te dijera Yo voy a orar Con vos Lo que necesitabas Era alguien Que te abrazara Y te dijera Acá estoy Pero no te podían Ni tocar Yo sé Que estamos Hechas Casi que De hierro Hermanas Yo sé Que somos Indestructibles El Señor Nos ha dado Una capacidad De aguantar Unas cosas De sufrir Los peores Dolores Y después Tener un bebé Y se le pasan Dicen las mamás Que se me pasó No sé Yo si se le pasó Hermana Porque El Señor Nos ha dado Una capacidad Increíble De sobrellevar Y sobreponernos Al dolor Y de salir felices De ahí Fíjense Y yo le quiero decir Algo Esta tarde Levántate Y resplandece Porque ha llegado Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Yo quiero que Pedirle que Cierre sus ojos Mire Si algo le puedo pedir Es que sea honesta Con el Señor Y con usted Conmigo no Pero Pero que hoy Tomemos la decisión De levantarnos Aunque nos incomode Aunque nos evidencie Porque a esta mujer La evidenció Su decisión De levantarse Y hacer algo Al respecto Y yo no me la imagino Pensando En que van a decir Todas estas personas Cuando se den cuenta Que quien la tocó Era una mujer enferma Era una mujer Inmunda Era una mujer Contagiosa Era una mujer Adolorida Era una mujer Que sangra Que van a pensar Todos cuando se den cuenta Que Entre lo que yo iba Para Jesús Me topé con más de alguno Y Y lo contagié De mi dolor De mi sufrimiento A cuantas personas Nos lastimamos En medio De nuestra ida Hacia Jesús Solo porque Estábamos rotas Por dentro Solo porque Estabas lastimada Lastimaste Cuando caminabas Y a quien tocaras Lastimabas Y no era culpa De nadie Sino que Tú estabas herida Yo estaba herida Y sin querer Heríamos A los que estaban ahí Cuantas veces No contagiamos De nuestro dolor A los demás Solo porque No habíamos podido Sanar Y te desquitaste Con cualquiera Y lastimaste A gente En tu vida Y cada que pasaba Dejabas dolor Este es el momento Para decir Señor Yo no quiero más Este dolor Yo me voy a acercar Aunque queden evidencia Aunque queden Los rastros De mi sangre Van a ser Los últimos Que van a quedar Después de esto Me levanto Y no va a volver A ver rastro De mi dolor Pero yo voy a levantarme Yo voy a ir A tus pies Porque necesito Señor Que tú sanes Lo que yo ya No puedo esconder Yo quiero orar Yo quiero hacer Yo voy a hacer Un llamado Si tú sabes Que estás En una situación Donde ya La decisión Es tuya Y te quieres Levantar Ven aquí Al frente Si has estado En una posición De comodidad Y sabes Que el Señor Te está empujando A incomodarte A pelear Por los tuyos Ven aquí Al frente Si te ha tocado Como Ruth Levantarte En medio De la tragedia Y ser una cabeza Cuando no habían Cabezas Y aprender A ser proveedora Cuando no había Nadie más Y aprender A hacer tantas cosas Y hacer tantas cosas Que no te tocaban hacer Pero dijiste Bueno Ni modo Señor Es lo que tengo Esto es lo que me tocó Y yo voy a tratar De levantarme Ven aquí Al frente Si como Jael Te tienes que levantar De conexiones Ilícitas De conexiones De traición De conexiones Donde has permitido Que el enemigo Entre tranquilamente A tu casa Y ahora te preguntas ¿Por qué estás peleando Las batallas Que estás peleando? Este es el día Esta es la tarde Esta es la hora En la que te levantas Y dices No más Ni un enemigo Se va a acomodar En mi casa Ni un enemigo Se va a sentir A salvo En mi casa Ya no más Porque me levanto Y finalmente Doy muerte A esta conexión Hoy muere El enemigo Que había estado En mi casa Hoy me levanto Y voy a interceder Por mi pueblo Como Esther Hoy me levanto De la mesa De la humillación Me levanto De la comparación Me levanto De la amargura Y voy Y me derramo Con el Señor Porque sé Que este dolor Solo Él Lo puede sanar Sé que Él Puede sacar De mí Todo esto Y que me puede Poner en una posición Donde al fin Voy a dar frutos Voy a dar frutos Si estás en una mesa De esterilidad Donde estás ahí Y habitas Pero no has dado fruto Mujer Esta es la noche En la que te levantas Y dices No me basta Quiero ser una mujer Fructífera Quiero ser una mujer Que da frutos No me basta Con venir Al templo Nada más Quiero venir Y derramarme Porque quiero empezar A dar un fruto Diferente Si te toca Como la mujer Del flujo de sangre Y tienes un dolor Evidente Una prueba pública Un dolor público Que no pudiste Esconder ya Que ya no sabes Qué más hacer Te has acabado Todos tus recursos Has intentado Incluso si este dolor Es una enfermedad física Esta es la tarde Donde te levantas Y dices No me importa Quedar en evidencia No me importa Que todos sepan Mi condición Yo voy Y yo toco El borde del manto Porque sé Que es mi tiempo Los guerreros Ya no habían Ya se habían desaparecido Los valientes Habían desaparecido Hasta que me levanté Hasta que yo Débora Me levanté Como madre En Israel Señor Ante la necesidad Entiendo Que hay cosas Que yo tengo que hacer Que nadie va a hacer Por mí Y hoy me levanto En el nombre de Jesús Tu palabra Tu palabra hoy Ha resplandecido Sobre mí Tu gloria Hoy resplandece Sobre mí Me dices Me das la orden Levántate Y resplandece Y yo me levanto Señor Yo me levanto Ahí donde está Abra sus labios Usted sabe De donde se está Levantando hoy Y aunque sea Llorando Como Ruth Lamentándote De lo que sucedió Abre tu boca Y dile al Señor 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 Yo decido Levantarme hoy Hoy decido Levantarme Hoy decido Que no tolero Más esta situación Hoy decido Señor Asumir mi lugar Hoy decido Señor Ser la mujer Que tú me formaste Para ser Hoy decido Señor Ser la mujer Que has creado En mí La mujer de Dios Que es valiente Y esforzada Que ríe Sin temor El futuro En el nombre Poderoso De Jesús Levantate Levantate Y resplandece Hoy Con mi luz Mi poder Te cubrirá Y resplandece Y resplandece En las naciones Sin temor Y resplandece Y resplandece En las naciones Y resplandece Sin temor Brillarás Levantate Yo siento Yo siento en mi corazón Te puedes Te puedes levantar Si se levantó Ruth Si se levantó Ana Si se levantó Esther Si se levantó La mujer Del flujo De sangre Si incluso El Señor Levantó A alguien Con el pasado Como Raab Y le cambió Su destino profético Y cambió Su genealogía Y cambió La historia De su familia ¿Acaso No lo podrá Hacer contigo? Dios Lo puede Hacer Hace falta Solamente Que tú decidas Que hoy Te levantas No estás Diseñada Para ser una víctima No estás Diseñada Para ser una mujer Con dolor No estás diseñada Para estar Escondida Como Esther Estás diseñada Para que en el momento Perfecto En el momento Clave Deja conocer Tu identidad De hija de Dios Y te levantes Y esa voz Que Dios te dio La levantes A favor Del pueblo Del Señor Está diseñada Para ser Una mujer Virtuosa Una mujer Esforzada Una mujer Que se ríe Sin temor Al futuro Una mujer Sabia Que edifica Su casa Una mujer Que desde Su casa Es capaz De derrotar Al enemigo De un pueblo Entero Levanta tus manos Ahí donde estás Yo voy a orar Contigo Pero hay cosas Que te tocan A ti Decirlas Hay palabras Decisiones Que te tocan A ti Si has hablado En contra Del propósito Hoy es el día Donde recoges Tus palabras Y dices Señor Yo no quiero Esas palabras Más Yo voy a hablar Vida Donde antes Hable muerte Voy a hablar Vida Donde antes Hable de propósito Hoy voy a hablar Propósito Señor Donde antes Hable Maldición Hoy hablo Bendición Señor Donde antes Yo me ate A una situación Hoy En el nombre De Jesús Yo desato Con la autoridad Que tú has puesto En nuestra boca Señor Hoy como Déboras Nos levantamos A la cuenta De tres Vamos a empezar A interceder A orar A clamar Clama a mí Yo te responderé Dice la palabra Y vas a levantar Tu voz Y te vas A levantar Y vas a declarar Yo me levanto Y vas a decir La situación En la que estás Pero vas a pelear Como la mujer De Dios Que eres Y en el nombre De Jesús Vamos a vencer Uno Dos Y cuando ores No ores Con pena No ores Con temor No ores Insegura Tú no eres Tu pasado Tú no eres Tu proceso Tú no eres La sangre Que derramaste Por tanto tiempo Por aquella enfermedad Tú no eres Eso Tú eres Una mujer Que arranca Virtud De Dios Así que Habla como una Ora como una Compórtate como una Y levántate Como una Amén Amén Uno Dos Tres Padre en el nombre Poderoso de Jesús Como tus hijas Hoy Señor Venimos Con autoridad La que tú Nos has dado Y nos levantamos Como Débora Señor Habían desaparecido Los valientes Desaparecieron Hasta que yo Me levanté Hasta que yo Me levanté Y hasta aquí Llegó Ese momento Hoy me levanto En el nombre De Jesús Hasta aquí Llegó Ese proceso Hasta aquí Llegó Ese dolor Hasta aquí Llegó El abandono Hasta aquí Llegó Ese tiempo Donde no habían Cabezas Donde no habían Valientes Señor Aquí hay una Valiente Señor Aquí hay una Guerrera Señor Aquí hay una Madre Señor Aquí hay Una mujer Que se levanta Que se levanta Y pelea Por lo suyo Señor No busques Más guerreros Allá Aquí estoy yo No busques Más valientes Allá Señor Es cierto Que desaparecieron Pero desaparecieron Hasta hoy Porque hoy Me levanto En tu nombre En el nombre Poderoso De Jesús Hoy Me levanto Me levanto Me levanto Me levanto Me levanto Señor Tú me levantas Pero hoy También Yo decido Levantarme Levantate Y resplandece Hoy Con mi luz Mi poder Te cubrirá Y resplandece En las naciones Sin temor Brillarás Levántate Un sonido Nunca ha oído Un estruendo Un estruendo Y resplandece Y resplandece Y resplandece Con mi luz Mi poder Te cubrirá Resplandece Resplandece En las naciones En las naciones Sin temor En las naciones En las naciones Sin temor Brillarás Levántate Padre En el nombre De Jesús Yo vengo Sellando Esta palabra Por la autoridad Delegada Que tú has puesto Sobre mí Yo solo soy Tu hija Pero yo Estoy bajo Tu autoridad Señor Y en el nombre De Jesús Bajo esa autoridad Yo sello Esta palabra Sello Esta palabra Y declaro Que sin temor Nos levantamos Y nos levantamos Listas Para resplandecer Porque tu gloria Ha venido Sobre nosotras Porque tu gloria Ha amanecido Sobre nosotras Hoy nos levantamos Dígale ahí Donde está Señor Yo me levanto hoy Yo me levanto Y estoy lista Para resplandecer En el nombre De Jesús Yo estoy habilitada Para resplandecer Y toda buena semilla Que hoy Señor Ha sido sembrada En cada corazón Yo declaro Que es una buena semilla Que ha sido depositada En tierra fértil Y que ha de germinar Y dar fruto Al ciento por uno Para tu gloria Y para tu honra Sin temor Sin complejo Señor Sin culpa Por el pasado Sin dolor Sin enfermedad Sin condenación Sin humillación Hoy nos levantamos Para resplandecer En el nombre Poderoso De Jesús Amén Amén Y amén Que el Señor La bendiga Mi amada hermana Si ustedes De casa Le quiero comentar De nuevo Que mañana Un único servicio En punto De las nueve De la mañana Para cerrar Este fin de semana De bendición Que el Señor La lleve Con bien En paz En victoria Y resplandeciendo Tal como Él la diseñó Bendiciones Hermanas Amén 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 Amén